Marqué tu número telefónico No sé cuántas veces, no sé cuántas no Y me diluyo en un té romántico Pero nada pasa si no escucho tu voz Mujer los días en el refrigerador Llevo mis preguntas, vuelvo de un reloj Y yo en suelo con mi carbónico Pero nada pasa si no escucho tu voz Ay, qué mala suerte, no he podido ver Quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano Ay, qué mala suerte, no he podido ver Y estaré entre mucha gente como filósofo que te extraño Ay, qué mala suerte, no he podido ver Y a nadie te me parece, es que multiplico lo que te amo Ay, qué mala suerte, no he podido ver Que juego cada segundo con tus caricias entre mis manos Oh, 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 oh Que tu número telefónico, no sé cuántas veces, no sé cuántas dos Y me diluyo en un té romántico, pero nada pasa si no escucho tu voz La semana suelto, no te pido yo Quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano Ay, mala suerte, no te pido yo Gritaré entre mucha gente como un filósofo que te extraño Ay, mala suerte, no te pido yo Si a nadie te me pareces, te multiplico lo que te amo Ay, mala suerte, no te pido yo Te juego cada segundo con tus caricias entre mis manos Oh, 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 oh Quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano Gritar entre mucha gente como filósofo que te extraño Ay, mala suerte, no he perdido que nadie te me parece es que no te digo lo que te ha hecho Ay, mala suerte, no he perdido que no Y juego cada segundo con tus caricias entre mis manos Ay, mala suerte, no he perdido que no Ay, mala suerte, no he perdido que no Ay, mala suerte, no he perdido que no Ay, mala suerte, no he perdido que no